Me matriculé con 18 años en la carrera de filosofía y realmente por eso considero la autónoma mi segunda casa porque en 18 años después de entonces no salí de allí. Realicé un máster, un doctorado que culminé con una tesis sobre Hegel y el mundo romano y, bueno, pasé ahí toda mi vida de estudiante, de investigador y finalmente acabé convirtiéndome en profesor y, por lo tanto, colega de los que habían sido mis profesores en el departamento y eso fue como un sueño para mí. Todo el mundo me habló muy bien de filosofía en la autónoma. Ahí se conjugaban las dos grandes tradiciones de la filosofía occidental, la continental y la analítica y, desde luego, no me equivoqué al elegir la autónoma. Conocí ahí a grandes profesores, además unos estudiantes magníficos. Ahí conocí a Félix Duque, que llegó a ser mi director de tesis y a Ángel Gabilondo, que en ese momento también era profesor y era rector y también fue una persona que me marcó mucho en esos años. En la etapa como estudiante en la autónoma recuerdo jornadas interminables. Me pasaba todo el día allí, entre las clases, después muchas horas de estudio en la biblioteca, estudiando y leyendo esos libros que los profesores nos habían recomendado en clase, pero también mucha implicación en la vida de la universidad. Con unos amigos fundamos una asociación de estudiantes que se llamaba Voluntad y Representación, como un guiño a Schopenhauer y, gracias a eso, pude intervenir en los órganos de decisión de la universidad, en consejo de departamento, hasta incluso consejo de gobierno. Y la verdad es que tengo que decir que ese conocimiento de la vida de la universidad y esa vida política, en el amplio sentido de la palabra, después me ha venido muy bien en otras facetas de mi vida. Hubiera quizá que resaltar una faceta, serían esos cuatro años como vicedecano de investigación, transferencia del conocimiento y biblioteca en la Facultad de Filosofía y Letras, porque me permitió conocer a fondo una facultad tan compleja y tan rica como esa facultad, con 15 departamentos, 400 profesores, conocer el mundo de los proyectos europeos, que para mí sigue siendo absolutamente fundamental, y también defender y explicar el papel de las humanidades en diferentes órganos colegiados de la universidad y por qué son una parte fundamental de un conjunto universitario. Y además me permitió, con el conjunto de los demás vicedecanos y de los dos decanos que me eligieron para esa función, Antonio Cascón y Patricia Martínez, crear un grupo de amigos y un grupo de trabajo en equipo que realmente es muy difícil de superar en un ambiente como el universitario. Ya en mi época en la universidad, como vicedecano de investigación y transferencia, reivindicaba mucho la necesidad de una colaboración entre el mundo de la universidad y el mundo de la cultura. Yo siempre he creído que la manera natural en la que se transfiere conocimiento en las disciplinas humanísticas es justamente la cultura, la gestión cultural. Y modestamente creo que desde que he llegado al Círculo de Bellas Artes lo he puesto en práctica, ¿no? Con una serie de doctorados industriales, el gran programa I más D más C, que intenta entender la innovación no solo como digitalización o desarrollo tecnológico, sino con una serie de nociones que empiezan por la letra C, cultura, creatividad, concepto, ciudadanía, crítica. En todas estas actividades he intentado establecer este puente entre la universidad y la cultura, que es un puente que yo siento en mi vida, biográficamente, que quería de algún modo trasladar al aspecto institucional para que se entienda que universidad y mundo de la cultura se necesitan de manera irremediable en todos los ámbitos. Bueno, fui nombrado director del Círculo, lo hice con un proyecto que tenía tres grandes ejes. Uno es el de la innovación, la transferencia del conocimiento y el contacto con la universidad, a la que ya me he referido, y los otros dos eran juventud e internacionalización. El Círculo es la Casa de Europa, la Casa Europa en Madrid, y hemos conseguido establecer redes con otras instituciones culturales europeas, como la European Alliance of Academies, conseguir proyectos europeos dentro del I más D más C y, en general, posicionarnos en la esfera internacional como un gran centro cultural de referencia. No quiero dejar de referirme también a otra de las líneas transversales de estos años como director, y es el papel de la mujer, del feminismo, de la igualdad de género. Creemos que es indispensable incorporar a la mujer a todas las disciplinas, todas las facetas de nuestra programación cultural, y para nosotros es un esfuerzo fundamental en el día a día. Yo creo que el Círculo puede cumplir dos tareas muy importantes dentro de Madrid. En primer lugar, por una característica que hace en nuestra ciudad única, me atrevo a decir, en Europa, y es la ausencia en nuestra ciudad de un campus universitario o de una universidad en el centro de la ciudad. Por lo tanto, esta idea del Círculo como catalizador de la transferencia del conocimiento en artes y humanidades y en otras disciplinas es importante también por esta cuestión geográfica muy particular de Madrid. Y, por otro lado, creemos que el Círculo en nuestra ciudad y en el conjunto de España se tiene que posicionar como una entidad de referencia en el cruce entre arte, ciencia y tecnología. Nosotros creemos que la innovación no es solo digitalización o desarrollo tecnológico, sino que las humanidades y las artes deben contribuir de manera crucial a enriquecer el concepto de innovación. Sin la transformación de las preguntas y los puntos de vista que vienen de las artes y las humanidades, no puede haber genuina innovación. Nosotros en el Círculo por eso nos consideramos un centro de innovación, no tecnológica, pero sí artística y humanística, que es tan importante como la otra para la sociedad, sino incluso más. Proyecto Failure nació como una iniciativa de un pequeño grupo de historiadores y de filósofos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Autónoma, capitaneados por Antonio Álvarez Osorio, que es el investigador principal del proyecto, y que pretendía reflexionar de manera multidisciplinar sobre un concepto tan fascinante como el de fracaso. Entender por qué se considera que determinados individuos, grupos o instituciones, han fracasado, o incluso son fracasados, quién hace esa atribución de la etiqueta de fracaso y, sobre todo, cómo se pueden revertir esas situaciones de fracaso de manera eficaz desde el punto de vista individual, social o institucional. La Unión Europea tuvo a bien financiar este proyecto con una cantidad nada desdeñable, lo que nos ha permitido generar un consorcio de 13 instituciones culturales con más de 100 investigadores en todo el mundo, con un programa de movilidades investigadoras realmente fascinante y toda una serie de publicaciones, realmente, yo creo, que responden a muchos de los retos de la sociedad contemporánea. Y el hecho de que el círculo sea una de las 13 instituciones que lo conforman, para nosotros ha sido un tremendo orgullo. La Autónoma me ha dado muchísimo herramientas, conocimientos, contactos y ese sentimiento de pertenencia, como digo, que también es muy importante. Y yo espero, modestamente, desde la dirección de un centro cultural de la importancia y la tradición, como el Círculo de Bellas Artes, espero poder devolverle también en forma de colaboraciones y de todo lo que pueda precisar a esta universidad. Así que, bueno, yo animaría a todo el mundo que haya estudiado en la Autónoma a que se haga alumni UAM, a que apoye a esta institución y que vea cómo ha crecido y cómo sigue creciendo a lo largo de los años. Además de ser alumni desde hace bastante tiempo, he tenido la gran suerte de que se me proponga formar parte del Consejo Asesor de Alumni UAM, en el que hay profesionales, personalidades de diferentes ámbitos. Y la verdad es que es un lujazo ver a las personas que están ahí reunidas, la cantidad de ideas y de proyectos que salen, no solo para reforzar al programa alumni, sino en general para dotar de mayor conexiones a la Universidad Autónoma en su conjunto. Así que, yo estoy orgullosísimo de formar parte de este Consejo y ojalá no lo haga mal y no me echen.